Conoce los diferentes testimonios de quienes se han beneficiado por los proyectos sociales que existen en nuestro país y que son realizados por distintas organizaciones no gubernamentales, voluntarios y asociaciones civiles. Hoy he escuchado aquí anécdotas que, bueno, se me quiebra la voz, no puedo, son muy emocionales. Hacen el bien y miran a quién. Lunes 18, 30 horas. Retransmisión, miércoles 12 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Lunes 18, 30 horas.